...debería, según proyecciones del Mineduc, estar completo en menores de 18 años y profesores. Para profundizar en este tema, tomamos contacto, ya lo vemos en pantalla, con Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenos días, Nilce. Un gusto de saludarla. Igualmente. Bueno, entremos de lleno. Ustedes han sido críticos con este anuncio que se conoce ayer desde el Ministerio de Educación. ¿Por qué creen que no están las condiciones para volver a clases presenciales? Sí, efectivamente. En realidad, porque creemos en primer término que el ministro lamentablemente no ha aprendido la lección. Ha continuado con el mismo libreto del año pasado. Y la verdad que nos parece bastante irracional, también irresponsable, que a 110 días, es decir, más de tres meses y medio, él ya esté anunciando, como que si supiera cómo va a estar la situación de la pandemia, el día 2 de marzo, un retorno absolutamente en condiciones que hasta aquí no hemos conocido durante la pandemia. Él dice que es obligatorio, por tanto, sin aforos, y todos los estudiantes de Chile tendrían que estar ese día en los establecimientos educacionales. Nos parece que esa es una situación muy riesgosa, y que por lo demás da cuenta de lo que el ministro hizo durante todo el año pasado. En diversas fechas estuvo dando distintos días en que se volvía a la presencialidad y nunca se pudo cumplir. Precisamente el reporte anterior a esta noticia daba cuenta de los altos índices, cómo han ido creciendo en condiciones en que todos esperábamos que estuviéramos en una situación muy distinta. Sin embargo, creemos hoy día que es absolutamente aventurero, es más, irresponsable de un ministro de Educación, a tres meses y medio, venir a garantizar y a decretar de que ya se inician las clases presenciales el próximo 2 de marzo, repito, sin aforos y en forma obligatoria. Lo que nosotros más queremos, Nilce, lo que nosotros más queremos es volver a la presencialidad. En eso no tenemos ningún problema. Pero lo que decimos es que no es posible a tres meses y medio adelantarnos, pues no sabemos cómo va a estar la situación en ese momento. Más allá de esta pugna que se da con respecto al ministro Raúl Figueroa, ¿qué condiciones deberían darse para que finalmente los alumnos puedan volver completamente a las clases presenciales? El ministro Enrique París ya lo dijo. Él dice que depende de las condiciones sanitarias, pero también hay condiciones de infraestructura. Cuéntanos, Carlos, respecto a esto. Entiendo que ahí se afecta directamente a los colegios municipales. Por cierto, Nilce, efectivamente las condiciones sociosanitarias son elementos centrales y fundamentales. Lo hemos venido planteando durante toda la pandemia. Pero a eso se agregan también situaciones muy lamentables que hay respecto de la infraestructura. Todos vimos en nuestro país como una cantidad importante de alcaldes de distintas tendencias a lo largo del país daban a conocer las condiciones en las cuales están los establecimientos educacionales. Cuestión de lo cual lamentablemente el Ministerio de Educación no se hace cargo. Y hasta el día de hoy esos problemas que tenemos de infraestructura en muchos colegios que impiden la presencialidad no han sido superados. La desigualdad que tenemos en nuestro país, en Chile, da cuenta de una diferencia enorme de situaciones. A nosotros no nos cabe duda que debe de haber una cantidad de establecimientos educacionales que cuentan con todos los elementos y con todas las posibilidades. ¡Qué bien! Pero eso no ocurre en todos los colegios del país. Eso no ocurre en todo Chile. Entonces aquí hay un tema también de cómo garantizamos de que estas tremendas diferencias y desigualdades que hoy día tenemos en Chile no perjudiquen a un grupo de estudiantes que generalmente son los estudiantes de los colegios municipales en donde no están las condiciones, no solo de infraestructura, también de elementos mínimos para poder paliar esta pandemia. Y repito, hoy día la situación algo se ha logrado controlar porque está existiendo un 25, un 30% de estudiantes. Pero pretender que de un día para otro se avance a la totalidad nos parece muy delicado si es que no efectivamente se garantizan de que estas condiciones de infraestructura, de elementos para poder asumir lo que ello significa. Una cuestión muy elemental, por ejemplo, en Ilse, en muchos de nuestros colegios municipales, lamentablemente las ventanas están incluso selladas, selladas precisamente por temas de seguridad y por otras situaciones. ¿Cómo se pretende que en esas condiciones, si no se arregla eso, se pueda iniciar la clase presencial con la totalidad de estudiantes al interior de los espacios escolares? Son todos temas que se resolverían si hubiera diálogo con las comunidades, cuestión que lamentablemente no hay. Sí, te quiero invitar a revisar declaraciones del Ministro de Educación. Primero, irresponsable es no anticiparse al año escolar 2022 en la forma en que lo estamos haciendo. Irresponsable es pretender que nuestro país, por un tercer año consecutivo, no tenga continuidad en sus clases presenciales. Irresponsable es no ser una voz representativa de todos los profesores de Chile que han hecho un esfuerzo gigantesco durante este periodo y que nos piden, de hecho, darle mayor continuidad al proceso educativo de manera presencial. El país está agotado de ver un dirigente gremial que lo único que ha hecho de manera sistemática es oponerse a todo lo que hay que hacer para recuperar los aprendizajes de los niños. A mí me encantaría que el señor Díaz se concentre por un segundo en el bienestar de los alumnos, en la calidad de la educación y en cómo somos capaces de trabajar en conjunto. Nunca ha sido capaz de sentarse en la mesa a la cual ha sido invitado hace más de un año. Ahí estaban las declaraciones entonces del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Carlos, le devuelve la crítica el ministro. ¿Qué responde usted a estas palabras? Él dice que usted está representando a un gremio y que esa representación no ha sido, digamos, enfocada en el diálogo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Bueno, lamentablemente el ministro de Educación miente una vez más, como lo ha hecho permanentemente. La semana pasada mintió en el Senado, precisamente, cuando se planteaba el tema del veto. En lo concreto, nosotros hemos mantenido siempre nuestra disposición al retorno a la presencialidad. Y lo hemos dicho con mucha claridad. Somos los más interesados en que volvamos a las clases presenciales. Por cierto, queremos terminar con esta pesadilla. Lo que sí queremos es que se garantice, obviamente, las condiciones, porque no queremos que nuestros niños sean contagiados, el día de mañana tengamos familiares o ellos mismos fallecidos. Yo quiero recordar que este mismo ministro, el año pasado, en plena pandemia, llegó a señalar de que no había que preocuparse porque los niños no se afectaban por la pandemia. Y tenemos 81 niños muertos por pandemia, reconocido por el propio Ministerio de Salud. Entonces, aquí lo que estamos planteando, precisamente, con mucha responsabilidad y con mucha sensatez, es que se generen los espacios de diálogo para que las comunidades educativas sean escuchadas. Cuando el ministro de Educación dice que no nos hemos sentado en las mesas, por favor, yo personalmente fui hasta La Moneda a conversar con Sebastián Piñera y allí, en el punto de prensa, el presidente de la República dio a conocer un acuerdo al cual logramos en esa mesa de diálogo, a la cual yo participé, que era que se conformaban mesas de trabajo en todo el país. Cuestión que, hasta el día de hoy, este ministro de Educación ha sido incapaz de cumplir. Por tanto, obviamente que aquí la gente sabe muy bien, nuestros padres, apoderados, la ciudadanía, cuál ha sido nuestro rol, nuestro papel. Y reiteramos, seguiremos defendiendo la vida y la salud como una cuestión fundamental. Queremos volver. Eso es súper importante decirlo. Queremos volver a la presencialidad. Ojalá sea cuanto antes, no tenemos ningún problema y que sea, obviamente, en las condiciones que corresponde. Pero yo invitaría al ministro de Educación a visitar las escuelas, no solamente del Barrio Alto, no solamente de Las Condes o de Vitacura, que baje un poquito de esa zona y vea que la realidad del resto de Chile es bastante distinta a las escuelas que están en el Barrio Alto del país. En relación a esto, también hay otra preocupación de las familias. ¿Qué pasa con los contenidos? ¿Cierto? Los alumnos han perdido bastante contenido, no han podido avanzar curricularmente. ¿Qué proponen ustedes en ese aspecto? Porque, sin duda, es una preocupación también que está en paralelo a lo que hablamos sobre las condiciones sanitarias. Por cierto, indudablemente, para nosotros es una tremenda preocupación. Desde el día uno de la pandemia lo hemos venido planteando. Ya en su momento, lo dijimos el año pasado cuando se inicia toda esta situación, lo que se requiere, primero que nada, es tener una conectividad para todos los estudiantes del país. Hasta el día de hoy, lamentablemente, el ministerio ha sido incapaz y, por tanto, hay una cantidad importante de estudiantes que ni siquiera han podido acceder a las clases telemáticas. Cuestión que, por supuesto, nos preocupa profundamente. Y en ese sentido, lo que hemos dicho es que necesitamos generar un plan de recuperación de todo lo que son los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero un plan que no surja desde arriba y que sea impuesto desde el ministerio, sino que lo podamos hacer a partir de la realidad de cada territorio, particularmente conversando, dialogando con las comunidades educativas. Aquí lo lamentable es que no ha habido diálogo respecto de cómo llevar adelante estos procesos. Se ha pretendido más bien implementar, solo desde la perspectiva del ministerio, las distintas políticas y directrices. Pero creemos que es fundamental un plan concreto que aborde esta situación y que esté atento a lo que venga con la pandemia, porque la verdad es que no sabemos qué puede ocurrir. Nosotros no queremos un tercer año sin clases presenciales. Soy claro y enfático en ello. Pero debemos de hoy día garantizar a nuestros estudiantes todas las condiciones para que efectivamente tengan conectividad en todo el país. Y Chile lo puede hacer. El problema es que hoy día no ha habido voluntad política de parte de este gobierno y de este ministro para implementar esa conectividad. Bien, Carlos, le agradecemos estos minutos que conversó con nosotros. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a cómo se desarrolle la pandemia, la evolución, ¿cierto?, de los casos.